Aprovecho también para hacer un llamado a las autoridades en forma respetuosa de Guatemala para que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala que eligió al presidente de ese país vecino, hermano, Bernardo Arévalo. Él ganó la elección y por una situación de resistencia al cambio, de resistencia a la democracia, de falta de respeto a la voluntad de los guatemaltecos, pues se están poniendo obstáculos para que no se lleve a cabo el mandato de los ciudadanos y que quien gana de manera democrática en las urnas sea el que gobierne en Guatemala. ¿Y por qué lo planteo? Espero me comprendan. No es una acción intervencionista. Primero, es porque somos hermanos, vecinos. Segundo, porque si no se respeta la voluntad popular en Guatemala se pueden originar conflictos. Gracias. Gracias.